El dueño de un local y un cliente fueron víctimas de un robo mientras se encontraban en el interior de una barbería situada en la ciudad de Las Auxestos, al norte de Buelanquia. Con armas de fuego se sustrajeron sus pertenencias. Estaba por cerrar su local cuando llegó un cliente y decidió que podía atenderlo, aunque eso implicaba demorar unos minutos más para bajar las puertas. Mientras cumplía con su tarea, fueron sorprendidos. La puerta estaba medio abierta y entraron así, lo hicieron recostar contra el piso. Los presuntos delincuentes pretendían buscar el dinero del trabajo diario y las pertenencias de sus víctimas, pero cuando no consiguieron las cantidades que aspiraban, optaron por llevarse la moto del cliente. Y ahí le pidieron las llaves de la moto al chico y se fueron. La historia vivida al interior de la barbería parecería que no es la única novedad que se presenta en la ciudad de Las Auxestos, al norte de Guayaquil. Han venido que robaron como tres celulares el chico y le agarraron aquí, justo aquí, depende de quién es aquí. Le cogieron ahí, le tumbaron, le pegaron. Llama la atención que la mayoría de locales comerciales del sitio se encuentran cerrados. Un vendedor de la zona asegura que la delincuencia los está alejando. Un chico que vendía ropa americana, se vendía ahí. Y de encima como a las tres de la mañana, se llevaban todo lo que era tipo de ropa, solamente dejaban los malequinos ahí. Por ello piden mayor control para lograr que la actividad delictiva disminuya en el sector. Incluso la gente que va caminando, les quitan las carteritas a las mamás que van a comprar la comida. Informó José Morales. Gracias. Gracias.